Por más de 300 años, los arcos de Mérida han custodiado la ciudad. El arquitecto Luis Roche, presidente del Patronato del Centro Histórico, habló sobre la situación de los arcos. Para poner en contexto, comentó que fueron ocho arcos los que se construyeron a finales del siglo XVII y actualmente se conservan tres, los dos ubicados en la zona oriente, el de dragones y del puente, y uno en el sur, el que se encuentra en el Parque de San Juan. El arquitecto comentó que recibieron su última restauración en el año 2016, por lo que el deterioro que presenta es evidente sobre todo el que se encuentra en el Arco de Dragones, en el que un árbol ha brotado de la estructura. Comentó que no hay riesgo de que estos arcos colapsen, ya que están construidos de mampostería y de roca sólida. Los arcos de Mérida son parte de la identidad de la ciudad. Conservarlos y promover su historia es fundamental para las nuevas generaciones.